Más adelante daremos las informaciones de un encuentro, un almuerzo que invitó la alcaldesa Carolina Mejía a todo este equipo, donde presentó unas ideas y propuestas de ciudad. Más adelante la conversaremos mañana, pero agradecer las atenciones a ella y a Elizabeth Mateo. Miren, en el año 96 murió un señor que cambió la forma de entender el universo. Él se llamó Carl Sagan, con una serie que impactó a toda la humanidad, titulada Cosmos. Carl Sagan hizo entender a la sociedad, a la gran masa, al gran audiencia, al gran público desconocedor de lo que es el universo. Y eso, digamos que puso, sirvió la información y tuvo que ver a propósito de nuestras deficiencias en la educación básica y de la comprensión, la lectura comprensiva. Y es que desde niño, los padres vieron una manifiesta intención por el conocimiento y lo inscribieron en una especie de biblioteca pública y lo primero que pidió fue un libro que le hablara de las estrellas. Y desde ese día, ese niño se empató con ese mundo y le dio tanto a la humanidad, Carl Sagan. Hay una anécdota interesantísima que dice que un día, llegando a la estación de tren de Washington, un maletero, un mozo, le ayudó con las maletas y él sacó un menudo de los bolsillos. Se lo está pasando al ayudante que le ayudó con las maletas. Le dijo, no, señor Sagan, quédese con su dinero porque ya usted me ha dado el universo. Es una maravillosa anécdota del significado del conocimiento de lo importante de estas cosas. Quiero decir que la profesora Onelia Peña Zuberbí fue designada una calle con su nombre en Neiva por la alcaldía de ese municipio. Y la profesora Onelia Peña Zuberbí fue una gran educadora por muchos años, alcaldesa de esa ciudad 86-90 y además tía de parientes míos y tía, por supuesto, de Fellito Zuberbí. Y por eso nos decimos primo, porque tenemos esa señora en parentesco familiar, la profesora Onelia Peña Zuberbí. Esta gestión por uno de sus nietos, José Peña Zuberbí, gestionaron la familia completa, que se designara esta calle honrosa designación en una calle en Neiva que lleve el nombre de la profesora educadora Onelia Peña Zuberbí. Y en buena hora quisiera decirle a nuestra amiga Jony Estrella, que me preocupó mucho una expresión que ha salido a la luz pública, que ella misma colgó. Quisiera irme para siempre, ha dicho Jony Estrella, la comunicadora, actriz, polifacética. Y agrega, pero al final tengo que quedar donde no me gusta estar, con una fotografía de ella de niña tocando un pequeño piano. Me llama la atención esa declaración de Jony Estrella, y sea lo que sea, Jony, sea lo que sea, si no es un experimento social, si no es un mensaje que quiere enviar por algo. Si eso tiene algún significado en tu vida, Jony, esa expresión, sería importante que la consultes y la converses con gente de tu confianza. Si algo significa esto, quisiera irme para siempre, quisiera irme por siempre, pero al final tengo que estar donde no me gusta estar. Jony, sea lo que sea, consúltalo, con quien tenga que consultarlo. No es bueno ese tipo de expresión, porque tiene una lectura, subyace una lectura de algo, que en la distancia no puedo definir porque no tengo una relación de amistad contigo. Pero sería bueno que lo consultara. Finalmente, ayer, atención, atención, ayer se me acercó una persona para decirme de una grave situación en un espacio que está fuera de control, que era donde estuvo el centro de estudios Maharishi, entre la independencia y el malecón, o la 30 de mayo. Me dijo, le voy a enviar unas imágenes que son fuertes, pero no hay otra manera de describirlo, porque se ha cometido aparentemente un asesinato ahí dentro. Cuando conversé hoy con la alcaldesa, Carolina Mejía, le consulté, porque yo pensaba que eso era un espacio público. Le consulté sobre este caso, que sucede aquí con este tema del Maharishi. Me dice la alcaldesa, muy responsablemente, dice, bueno, que es un espacio privado. La ley no me permite, no me alcanza para llegar hasta ahí adentro. Es un espacio privado. Y a mí me sorprendió, para mí eso era un espacio público. Bueno, dicho esto, que es un espacio público, digo, que es un espacio de propiedad privada. Para los que nos siguen por la televisión, por el Telefuturo Canal 23, están las imágenes. Hay unas que ni las mandé, porque son muy imprudentes, agresivas desde el punto de vista. Ese que está ahí, ese señor luego aparece más adelante ahogado, dentro de una cisterna, no sé de lo que se trata. El tema es que de luego aparecen los, gente veo, vi luego un video donde hay gente como de recate, de los bomberos o así, sacando el cuerpo ya finalmente muerto. En ese espacio de propiedad privada, que yo no sé de quién es, pero todo el mundo sabe cuál es el espacio donde está Maharichi, donde estuvo una vez un centro educativo llamado Maharichi, yo no sé de quién es el dueño. Pero ahí hay centros, miren, ahí hay comercios informales de todo tipo ahí adentro. Hay talleres que bregan con asuntos mecánicos y acetileno y soldadura y todo eso ahí adentro. Ahí se consume droga al granero ahí adentro. Ahí hay prostitución ahí adentro también. Y quién sabe cuántas cosas más pueden darse en la oscuridad de un espacio sin control y sin dominio de nadie que pueda intervenir. Y un espacio grande. Grandísimo. Ese fue el proyecto educativo una vez más grande de República Dominicana. Grandísimo. A nivel privado. De hecho, hay propuestas ahí. Una vez nosotros estábamos inclusive proponiendo en algún momento que se pudiera hacer un centro especializado, allá adentro, para autismo, que se necesita. Pero cuando nos dimos cuenta que es un centro privado, bueno, no sabemos qué hacer. De hecho, el doctor Cruz Jiminyán también estaba proponiendo una especie de hospital para personas terminales para proveer una muerte digna para gente de muerte terminal con cárcel y demás. ¿Cuál es mi llamado? Primero, primero, ¿de quién es ese espacio que se llama el que era el Colegio Maharichi? Segundo, ¿quién es la autoridad para determinar y poner control de todos los males? Y esa muerte que está ahí, ¿alguien tiene que explicarla? E investigarla. Atención, Ministerio Público, yo le voy a enviar estos videos al Ministerio Público, porque eso no puede quedarse así. Y los dueños, sea quien sea, del Maharichi, tiene que intervenir su propiedad privada, porque ahí se están cometiendo toda clase de crímenes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.